Para atacar las plagas que invaden la zona de la mariposa monarca, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales anuncia la aplicación de recursos para combatirlo. Para nosotros es fundamental atacar estos problemas en áreas naturales protegidas de relevancia dentro del Estado. Actualmente acabamos de otorgar una notificación de saneamiento para la zona de la monarca, al municipio del Rosario, en el cual se va a tratar un volumen importante de madera al amparo de este saneamiento y evitar que se siga plagando este ecosistema tan importante. Esto se replica a muchas otras regiones del Estado en donde estamos tratando de atender de manera muy rápida estos temas. Te comento que hemos logrado en este último año abatir el procedimiento para estas autorizaciones. Anteriormente nos llevaba tres semanas, cuatro semanas. Ahorita estamos por la semana, semana y media, por la coordinación que se ha logrado con el gobierno del Estado y con la Comisión Nacional de las Naturales Protegidas. La autorización que se acaba de otorgar tiene un tiempo perentorio y ese tiempo es antes precisamente del arribo de la mariposa para no provocar ninguna afectación en el ecosistema. Todo lo contrario. Esperemos que ahora que arribe tengamos bosques más sanos. Un punto importante es que este saneamiento se realizó determinando coordenadas GPS de cada ejemplar arbóreo con el objetivo de que se pueda desarrollar o aportar a la investigación del comportamiento de plagas en esa región y para los años subsecuentes, si tenemos nuevos brotes, poder evaluar y monitorear cómo se comportó la plaga de acuerdo al saneamiento que se está haciendo ya ahorita. Los campamentos tortugueros de la zona costera del Estado también son protegidos por esta Secretaría a través del programa Empleo Temporal. Firmó el Consejo la autorización de recursos para la atención, por ejemplo, de temas como los campamentos tortugueros en la zona de la costa. Son varios los proyectos que se autorizaron y bueno, vamos a seguir con esto, al amparo de esto y también Semarnat está caminando con programa de empleo temporal. Ahorita estamos todavía ejerciendo el recurso que ya se autorizó. Tenemos hasta el 31 de agosto, tenemos ya pocos proyectos pendientes. Estamos arriba del 85% de proyectos caminando, ya todos con primera, segunda administraciones y bueno, pues esto nos va a ayudar mucho a generar algunos tipos de empleo. La protección en el oriente se realiza gracias al convenio suscrito entre Michoacán y el Estado de México. Particularmente en Michoacán tenemos un avance significativo en los temas, como te comento, de saneamiento. Se está tratando de homologar la demanda que han tenido los ejidatarios del gobierno del Estado de Michoacán en torno al pago por servicios ambientales, que es un poco más alto en el Estado de México, pero existe el compromiso del gobierno del Estado y la coordinación con la Federación para homologar este pago. Importantes recursos aplica la Semarnat para la protección de la mariposa monarca. Informó para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres. Gracias por ver el video.